Salmo 112 Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana, día domingo, inicio de semana. Agradecemos muchísimo al Parque del Agua acá en Manizales que nos brinda este hermoso lugar para nuestras grabaciones de estos días. Nos dice el Salmo 112 Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Sí, bendecimos al Señor por siempre y hoy con toda razón, con todo amor, con toda gracia. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, de los versículos 11 a 19. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaría y Galilea. Al entrar a una población, le salieron al encuentro diez leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y al ir a presentarse, quedaron libres de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó, ¿Y no quedaron los diez libres de la enfermedad? ¿Los otros nueve, dónde están? No hubo sino este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Entonces le dijo, levántate y vete. Tu fe te devolvió la salud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que nos queda claro el mensaje de este Evangelio, ¿verdad? Está muy claro. Es la gratitud. Porque el Señor sana diez leprosos. Solo uno viene a agradecer. Pienso que es el panorama de todos los días. Dios a todos nos regala el aire, el sol, la belleza, la naturaleza, la propia vida, la familia, la hermandad. Y nosotros a veces vivimos quejándonos o vivimos simplemente yendo por el mundo, pero nunca nos acordamos de una actitud noble y bella como es dar gracias. Saber agradecer es uno de los bienes más grandes. Es una llave que abre tantos corazones. Hoy aprendamos a dar gracias por este día, por este momento, por la persona que está contigo, por la naturaleza que te rodea, por la vida misma que Dios te ha dado. Digámosle al Señor entonces, gracias, Señor, como aquel leproso sanado, acude a darte gracias, yo también, leproso, porque he sido muchas veces mordido por la lepra del mal, del pecado, de la enfermedad, del mal. Pero yo vengo aquí a decirte qué, a decirte gracias y hoy domingo es un día para dar muchas gracias al Señor. Que iniciemos pues esta semana bajo ese signo hermoso de la gratitud, gratitud a Dios y como extensión gratitud a aquellos que te rodean, a aquellas personas que te hacen el bien, que te acogen, que te comprenden, que te perdonan, que te dan la vida. Agradecidos, bendigamos pues al Señor y recibamos su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.